Bufitos, ¿no? Ok Han tirado a Game otra vez Fío, a mí me están grabando, Robert Menos mal Voy a pegarle a esto todo lo que pueda Pero creo que sí que nos vamos a matar por culo A ver, el fin lo voy a tirar, creo Oh, mierda, me está pegando el titán No, no, que lo han tirado otra vez Mierda, siento la fuente, tío Si no me había ni movido, cabrón Oh, no me lo puedo creer, tío Me ha jodido el Fénix Si me la tira otra vez, es este pavo, tío Estoy a punto de matarlo y me la tira Otra vez lo tiran, tío, es que es una locura, tío Yo voy recto ahora No sé para dónde, pero voy recto Ahí me está pegando el titán Mira, 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 mira Qué barbaridad, tío O sea, es entrar Ya está, y me mata con la fuente Es entrar al titán y tirar la partida, tío Pero quién es, tío Es que, pero vamos a ver, tío ¿Qué cojones te ha hecho tu padre pequeño, tío? No lo entiendo, tío Es que no lo entiendo, tío Te lo prometo, no lo entiendo Te quedan tres segundos a empezar el buf Ya, ya, pero yo qué sé Si lo hago en Q, ¿sabes? Bueno, eso vale No lo hagas, que te puede petar el game Ah, cojones Todo de nuevo, viste Que se ven Pachi ¿Se tiene que meter el bufo con Arturo? ¡Oh! Se lo robo Puto virgen, tío Encima aprovechando el bug, tío De locos Encima aprovechando el bug con Arturo, tío No me creo que haya un mate a este tío De traca, vamos Vamos con May 2 Supongo El día de julio pasado que dijo No lo ha jugado mal No lo ha jugado en una basura A ver, calentada histórica Una calentada histórica Porque Es que era muy mala, tío Que que te diga, picho Era malísima No me ha cambiado la puta estancia, tío Joder, que poco te quieren tus padres Lo que Me va a vida que se me queda, tío El loco este, tío Cuatro aquí, ¿sabes? Muchas gracias a Zonkui por liberarme de la presión Ahí el monchito descubrió que se puede tirar el 1 de Morgana dos veces Picha, ¿podéis dejar de descubrir bugs, tío? Parece que le hacéis a Bossa, tío Una locura, ¿eh? Los huesos Quiero que nos quieran robar los buffos, eh Acá se ha muerto de hambre No sé si te contestaba lo de vuelo alto Twitch, Miguel Pero el caso es que no puedo hacer multi-streaming con kick Por eso mismo hago bastantes más horas en kick que en Twitch Solo hago Solo hago streaming en kick En Twitch, perdón, al principio del día Y luego ya te voy a cambiar Y he puesto He puesto los emotes Emotes que no eran una puta mierda Los he puesto El Kamathops es más raro que mi primo, tío ¿Has empezado bien en Twitch? Sí, he hecho una orilla en Twitch ¿Mandos? Sí, ¿qué he dicho? Bueno, no sé qué he dicho Tengo guapa la skin, ¿no? ¡Fuck! Gracias ¿Veis? ¿Te he usado mi tier list? ¿Eres mi Miguel? Yo que sé, pero ya era un rando ¿Cuál? ¿Qué tier list? Bueno, hay una que dije que no... ¿Dónde está? Es que me está hablando en el chat De YouTube Shorts, ¿sabes? ¿Por qué me está hablando en el chat De YouTube Shorts? ¿Del puto decir vertical? Bueno, eso, vi que... Digo, ¿cómo cojones Me va a poner a mí en una tier... En un tier más bajo que el resto? Cuando he llegado a todas las finales Y he ganado dos games O sea, dos combatientes Y luego era que... Era dependiendo de... ¿Qué me dijo el monchito? ¿Qué es lo que pasaría si te toca en la... ¿Cómo de bueno sería si te tocara esa persona, no? En la combatiente o algo así Entonces sí estoy de acuerdo con... Con tu urbista Si no, no En fin, cagada de estratosférica La verdad A ver, me he muerto ahí Pero bueno Pero ¿qué hay? ¿La mitana podría colocarlos? Ya, ya Si... Si por eso me puse yo en plan Picha, me falta una data increíble, tío No puedo colocar a nadie ¡Achú! ¡Achú! Vaya plays, tío De Capitán Perú, tío No me acordaba Qué tan bueno tenía, bro Qué barbaridad Algo loco, eh, Julio Loquísimo Y ahora lo he de decir de ellos Cuando lo ve De mientras Un slow, un slow, un slow, un slow Te voy a catalogar como un que he venido Un poquito, tío Igual porque debería estar a nivel 10 ya No, no, no ¿Va a pegarte o no, no? Sí, quiero pegarme, pero No te invaden, ¿no? No creo O bailarlo aquí No Bueno, si quiere hacer este, eso Sí, sí Me han visto ir, eh No parece que vaya No ¿Y son cuya a manekins o qué cojones lleva? Sí, ¿no? Sí Eh, sí Va básicos Bueno, bueno Es que ya fui a editar por la serie contra su Está divertida A ver qué día es toda contra salsa Tío Cada vez que me acuesto Pienso en ¿Cuándo me tocará jugar contra salsa, tío? ¿Cuándo, tío? ¿Cuándo me dará el ¿Cuándo me dará salsa el placer, tío? Me voy a que toquea los buffos que voy a invadir el otro ¿Cuándo me dará el placer, tío? Estoy feliz de que mi pepo haya sido el más grande en la portada del vídeo contra subs No sé a qué te refieres, bro No he visto los vídeos Ya pues un pepo enorme ahí en frente, arriba al soldito, ¿qué? Vaya Vaya ¿Qué tiene? ¿La ulti gorda no? ¿Cómo? Vaya Pues me acabas de tirar la ulti... La ulti de Xenomita, ¿verdad? No todo Tengo Shell ¡Bum! Yo estoy metiendo en combate todo el rato para que no se pueda ir ¡Sin fe, chaval! ¡Bum! 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 El ítem está curiosete Para picks que no tengan O que no sepan con qué empezar O simplemente que digas Voy a probar una build nueva Pues con Amaterasu no me la voy a hacer Evidentemente me vendría bien contra Arturo, pero... Como que no me cae la build A ver, el Gaia sí ¡Bum! ¡Bum! Mirad algo de YouTube ahora Me ha dicho que hasta que no se vaya Muriana No quiero hablar por aquí Así están las cosas Payaso Qué buen HP5 y MP5 Da el Frostbomb Voy a hacer primero el escudo del Violeta A mí me gusta más hacerme el escudo O sea, el escudo, el blanco Lo que pasa es que el morado te sube a nivel 4 Entonces Si te cae El meteorito Puedes hacer Puedes hacer morado sin perder mucha vida Con Amaterasu Con Hercule, Pix Así Puedes hacerte el verde rápido Salvi también me hizo jugar con su amigo Con unidad frágil Que lo obliga hasta a jugar Con el Con el Michael O que Salvi hizo O es el O es su compa Que no me acuerdo Cómo se llama ¿Sí o qué? Por la cara Pero ¿Los metiste en discos a los dos o no? Joder Me pierdo todo lo bueno Se están diciendo de todo ¿Sí o qué? Todo lo que hay Mifeándose Picha, pero Si no estabais en discos No tiene gracia, tío Julio No sé qué está pasando Pero están pasando cosas, ¿eh? Buenas o malas Malas, malas Ah, bueno, es que tenías que ver el minimapa Te van todos, creo Está aquí el Kronos Y por aquí te va el Zong S Y está, payaso Tiene atrás Vamos a estar out, yes Puedo echar shawl, ¿eh? Tengo blink Me ha estado haciendo como que no Como que no quería pegarme Tengo que ayudar a la nuba, ¿eh? Ha volteado, claro Muchas gracias, Pito Hermano, estaba aquí, mira Dándole al 3 como un loco Mira, tengo que ayudar a la nuba Coño, tío Yo que sabía que te iban a quitar tanto, tío Pichando, ¿eh? No me puedo ir Que he entrado con un dash Te digo, ya Muy bien, Pito Ya no sé, juegan duels He intentado jugar una partida contra O sea, con el ataque speed este Y me ha tocado con Sylvanus Contra una Bastet Que vamos O sea, en palme mortal Ahí ghosteándome Invadiéndome No sé cuándo cojones Me haya quitado el Sylvanus de encima Pero Está siendo terrorífico, tío La verdad Está siendo terrorífico el puto Sylvanus Te dando visión por aquí No le he cortado el dash, tío Vamos a perder esa partida Cien por cien El Kronos va a empezar a prepushar Nadie lo va a matar Nadie va a ir a defenderlo Y el que vaya a defenderlo se va a morir Va a ser increíble este game Aquí invadiendo el Kronos todo, tío En el mapa De coño Me han tirado otra cosa que hacer ahora mismo Está quitando 200 por vaso ¿Qué lleva? ¿Bancroo o qué? Ah, lleva un Bancroo de tercero Vale Perfecto, tío Además me toca contra un puto imbécil, tío No sabes ni buildear, tío Genial Creo que mi Zonequid Hay problemas en la cabeza En plan, creo que tiene problemas psicomotrices Lleva una build Ah, no No, no Me callo, me callo Me callo, me callo Me callo, me callo Me callo, me callo Oye Digo, lleva una build Simple básicos, ¿no? Lleva a Manekin y el Telquines Y de repente ha dicho Pues me voy a hacer un puto Warlock y el Divine, tío Estupendo, ¿eh? Lo tiene dicho O sea, última Pero no es lo que corre esto En fin Voy a farmear hasta nivel 20 Y ya está Y ya veré qué coño hago yo en late Porque Pero es que no sé en qué momento El mosquito atómico este Se ha puesto así ¿Qué camino? Está muerto Este pavo está cargando el otro equipo Es más tonto que un bocado en el pie, tío Están en fire No Yo no entiendo que me pueda hacer eso Eso un tío Ya, ya Pero que no entiendo Que me pueda matar así De fácil Con cuidado su rollo Robado, como no Partidaza, viste Partidaza Ahora hay que jugar Son Raid Boss Lo que tengo que jugar Son las putas duels Que llevo sin sacar partidas De duels, bicha Vamos a ver A menos duels Contra Tío El Fonkui Muy bien Ha sido Gorg Hasta la última Un Cthulhu, tío Me caen cuatro duels Ya Enemies a fight Vaya Mira lo que me quita básicos Tío Mira lo que me quita básicos, tío Ahora vuelvo con TP Ah, es que estamos solos, tío Viste Viste Imagino a Gassio Ward tirarme todo No sé Lo disfruten Después de esta partida Voy a darme unas duels Señores Así que Si, para que es demasiado mono Es que necesito No es porque no quiero jugar más rankings Que tampoco me apetece mucho Pero Los juegos contra mira de Sylvanus ¿Qué prefieres? ¿Saludito? ¿Que juegue contra la raza? ¿O que intente la de la ataque de Pit? ¿La raza no hay peña? ¿Hay alguien nuevo que se quiere echar unos games, señores? Es que no he dicho nada de... De lo del Discord Saludito Estaba esperando a... Estaba esperando a... A... A jugar Las dos o tres partiditas juntas Para decirlo Pero como he empezado con la de Sylvanus Y luego me he ido directamente Me lo ha robado, eh El K más 8 K más 8 Mira el Cronos, tío Hay que spamearle en la cabeza, tío Si hay tres personas diferentes Para jugar lo de las duels Contra... Contra viewers y tal Entonces hago eso Si no, pues intentaré lo de... Intentaré lo otro y ya está ¿Podéis CParos? Espérate, te veo, no No lo veo Creo que se han pirado Ah, no ¿Podéis CParos? Bueno, no Va que ahí, ya Vengan, vengan, vengan Se quedan No tengo ulti ¿Qué idea? No tengo ulti, eh Bueno, a lo mejor ya lo tengo Voy full cooldown, eh Joder, capa ulti Han tirado el capullo este Va a seguir el Kronos, ya he habido Deja de chasear O sea, ya tiene bling ulti Y... 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 ¿Qué ha ocurrido? No, 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 no Casi lo mata, eh No, no va a venir el Kronos Yo supongo ahora, eh Se piro, mano No, 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 no Tenemos que tener todas las putas líneas pusheadas todo el puto rato, eh Qué barbaridad Míralo Qué pedazo de eso normal, tío No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Ya ando, Julito Me ha matado un tonto, ¿verdad? Sí, lo he hecho Si podemos tirar derecha tío Tengo bomba No tenemos fire ya Han ido Vámonos Pues está Will y Julio cuquea Y ahora va a un Relief Dagger la verdad Tendría que ir antes Pero es que el otro loco estaba fornicando El Crono No puedo matar al Crono solo Mira Nuba tío Ya la va a hacer Ya está A lo mejor la mata No creo Supongo que será en la Como un guardita por ahí Ah ha hecho engage el zone aquí Bien 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 Tengo que el culo salvo para mi Deja Increíble ¿Lo matas? No Beats, ¿no? Este la ha formado Anda que nos lisa a Arturo con el Zorns Para aprovechar el bug, ¿eh? Un listillo, yo Un listillo Un listillo Anda que no carga rápido la ulti, bicho Qué locura Buffitos, ¿no? Ok Han tirado a alguien otra vez Yo, a mí me están grabando, Robert Menos mal Voy a pegarle a esto todo lo que pueda Pero creo que sí que nos va a matar por culo Sí, es el Kama otra vez No, le he quitado toda vida que puede Sí, sí No, no, las pega a saco, ¿eh? Sí, sí, o sea, he holeado el click izquierdo como un cabrón Creo que cuando está vivo no puede hacer eso el Kama Vamos a intentar no matarlo ¿Pero es Kama? Sí, sí Hombre, es el único que hay Que hay de la partida anterior Anda que yo también soy gilipo, ya Pero qué hago, tío Tengo una kill ahí ¿Qué haces con los listillos? Yo me los como a los listillos Este game estoy preparado Ya no me tiras el game La partida anterior no la voy a subir Pero vamos Igual la subo para que haya contexto de este Si no tienes nada que subir Saludito, te apunto a la partida de matar a suder antes Que no tienes perdición, bicho No sé dónde está Le ha pegado al fire, creo Ahora se le veis soul Se sale al lado Me agarra me deseará, tío Me puse a la izquierda rápido Si nos mantenemos juntos Yo creo que he equipeado a todo el mundo con vida Pero tienen que defender el Lave La van choteado No sé si tengo a todos Se equipa el round, la verdad No sé dónde está nadie No sé si me da tiempo a tirar su fénix Así porque sí A ver, el fin lo voy a tirar, creo Oh, mierda Me está pegando el titán No, no Que lo han tirado otra vez Mierda Siento la fuente, tío Si no me había ni movido, cabrón Oh, no me lo puedo creer, tío Me ha jodido el fénix Antes le he pegado todo el rato al titán Qué puta mierda de compañía y de juego, tío Te lo juro por la madre ¿Cómo se dice paralelo en inglés, tío? Es verdad, tío Es que es increíble, bicho O sea, ¿cómo cojones van a hacer esto? Dos partidas seguidas, tío Hay reos, podéis poner las botas, tío Con estos putos subnormales Es de coña, tío Es de coña, tío Que no puede ser esta mierda Estoy bien, no Es que como cojones voy a ganar con este equipo, tío Es que mira esto, tío Es que mira esto, tío Es que mira esto, tío Si me la tira otra vez ¡Es este pavo, tío! Bien El puto crono de mierda Es que no lo entiendo, brother Estoy a punto de matarlo y me la tira ¿Puedo finchar? Debería ir la Arcemes Está tirando izquierda Otra vez lo tiran, tío Es que es una locura, tío Yo voy recto ahora No sé para dónde, pero voy recto Ahí me está pegando el titán Lo hemos reseteado Mira, 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 mira Qué barbaridad, tío Es locura, tío Me estoy pegando, creo, eh Me ha ultiado a mí el King Arthur Lo he dejado medio low, eh Espero estar yéndome, la verdad No, está muerto el Arcemes Tío, de verdad, tío ¿En quién, tío? ¿En quién me tengo que cagar, tío? Para que esta puta peña No me haga esto en todos los games Joder, es que es surrealista, tío No puedo para matar a esa ¿Por qué? ¿Y qué hago? ¿No podía huir y ya? No, no tenía cooldowns Este muerto no lo tira igualmente, eh O sea... Ya, ya, me voy a dar cuenta Ya me voy a dar cuenta, ya Lo que voy a hacer va a ser ponerle guards alrededor Yo creo que podemos finchar ahora Yo creo que tenemos que pushear waves y ya está ¿La ha tirado? No O sea, es entrar, ya está Y me mata con la fuente Es entrar al titán Y tira la partida, tío Pero ¿Quién es, tío? ¿Quién? Es que... Pero vamos a ver, tío ¿Qué cojones te ha hecho tu padre, pequeño, tío? No lo entiendo, tío Es que no lo entiendo, tío No lo entiendo Te lo prometo, no lo entiendo No lo entiendo, no lo entiendo Hacen que se me quiten ganas de jugar en Mike, picha Si matáis a alguien Voy del titán al, joder O sea, al... Al titán ¿Vienes? Es que no sé si podemos Yo voy a pillar eso La ha tirado, ¿eh, bro? Tío, préndete fuego Te lo juro por mi madre, tío Así te lo digo, tío Es que no sé cómo no le dan F6, tío Las pedazos de ratas, también Se está jugando en pre-made, picha O sea, es acercarme al tit Y automáticamente tirarme el puto game, tío Increíble, tío Vámonos de aquí, tío El vaso de perder mi tiempo No voy a hacer nada, tío Me voy a dar los básicos Me hacen de todo, tío Es que es surrealista, de hecho Vámonos de aquí, tío Le dan F7, tío Como si pudiéramos ganar o algo A ver Hy-Rex, tío Es que no sé, brother Es que no sé, tío Es que porque me pagan dinero Por jugar a puto A vuestro juego, picha Si no Lo que Es que ahora mismo Lo que estaría soltando por la boca Picha, no sería ni medio normal No sería ni medio normal Lo que le estaría soltando por la boca Si no cobras Una buena cantidad de dinero Por jugar a esto Todo, tío Es que es surrealista Lo que le estaría soltando por la boca Es que me banearían De todos los juegos de Hyrule Me banearían Estos de Twitch Pero bueno El problema soy yo Supongo El problema soy yo Trácate Con 200 viewers Mira, al menos me pagan A ver más Pero es que es patético, tío Te juro de mi madre Que es que Es que lo que estaría ahí, tío Si no estuviera en directo, picha Bueno Me hubiese ido, evidentemente De la partida Pero vamos Es que yo creo que Si no estuviera en directo No hubiese dicho nada A la que veo Que me hacen eso Dos veces Digo, me voy Una vez que he ido Al FSL de mi equipo Me voy Que se lleven la win Los de otro equipo, picha Si tan muertos de hambre son Pues que lo disfruten O sea Hay peña del otro equipo Que no se está yendo a FK En este game Hay peña del otro equipo Que no se está yendo a FK Viendo el panorama Ah, que el cabrón tiene un TP ¿Cómo no desean la fincia? ¿Por qué no se rinden? Le hemos dado F6 Y han dado inst a F7 Y yo, la peña que vende a su madre Por MMR ¿O qué, tío? Pero no tenéis dignidad, tío Pero no veis que os estamos metiendo Una puta paliza Y hay un nota Que está reseteando el titán Todo el rato Cuando entramos en el PIP Pero vosotros ¿Qué coño os pasa, tío? ¿Qué sacáis? ¿Un 3 en el examen copiando? ¿O qué, tío? No entiendo No me entiendan el coco, tío Me va a tirar todos los fénix Me ha dado tirado, tío Estoy en el PIP Ah, pero es que ya lo he tirado del tirón O sea, ya le da igual Todo el rato, ¿eh? Ah Ha reseteado el titán Que disparate, tío ¿Y por qué se movía el Cthulhu, tío? A ver si me va a ser Te necesito a dar tu aldemar, tío Luego peña preguntando Si puede cojoderle todo en mierda Al juego, ¿sabes? Nos dan con un palo en la cabeza todos los días, tío Muy bien, tío Qué bueno eres, mosquito, picha Qué bueno eres, tío Eres muy bueno Eres muy bueno, tío Qué locura Menos mal que hoy no voy a jugar Ni una puta sola con quien más Ni una más Me voy a jugar GG, si me dice Es que... Nada, nada de decir nada Porque es que... Me voy a meter en la cárcel Eritamente, si abro la boca ahora mismo Viene un puto coche patrulla Que lo mismo Y es que... De la minería Chau Ya toi ¡Gracias!